muy buenas a todos comandantes como siempre les digo un placer estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de que de la constellation taurus si esta nave que llega para completar toda su serie para estar dentro del verso junto con sus hermanas hablo de la andrómeda aquila y fénix así que no se pierdan este vídeo porque hay algunos datos que ya han salido a la luz de esta nave que próximamente ya estarán testeando los evocatis y próximamente todos ustedes ahí en ptu y también dentro de un tiempo en el live así que qué les parece si vemos este vídeo juntos vamos dale se nos viene el parche 3.14 y con este además de diversas mejoras relacionadas al combate como son las modificaciones en armas misiles cambios en los valores de maniobrabilidad de las naves también llega una nave que se espera desde hace tantísimos años me refiero a la constellation taurus como se sabe esta nave tuvo muchísimo retraso en comparación con todas las demás naves de su serie me refiero a la aquila andrómeda y fénix estos retrasos siempre tuvieron diferentes excusas que se relacionaban con una u otra característica o aspecto que debía solucionarse para que dicha nave comience su construcción lo cierto es que hoy en día ya está lista para salir a respirar el aire del verso transportando diferentes mercancías legales o ilegales porque no y completando así la serie constellation de una vez por todas días atrás nos han mostrado algunos datos de interés que refieren a esta nave datos por los que muchos nos mostrábamos intrigados ya que terminaban generando cierta especulación en referencia a su capacidad armamento componentes u otros datos de interés luego de tanta especulación y con todos estos datos develados podemos ya saber que este carguero de la constructora rsi tendrá 174 escudo de carga en total los cuales se dividen en 168 para la carga tradicional y 6 para carga de contrabando algo similar a lo que sucede también con la mercury nave que pertenece a la constructora cruzada luego podemos ver que tendrá dos plantas de energía de tamaño 2 al igual que dos coolers y escudos del mismo tamaño un motor de salto también de tamaño 2 4 armas láser de tamaño 4 simbalizadas 4 misiles de tamaño 5 y 6 misiles de tamaño 2 además de una torreta tripulada en la parte superior de la nave con dos armas del tipo láser de tamaño 2 además de estas características también vemos que al igual que otros cargueros contará con dos rayos tractores los cuales facilitarán la tarea al momento de tener que cargar cualquier carga o mercancía que querramos meter dentro de esta nave hay ciertas naves como la hércules c2 que por ejemplo no tienen este tipo de herramienta o punto de anclaje esto sucede porque no son naves destinadas 100% a la carga del tipo tradicional que conocemos sino que además de cumplir quizás otro rol de carga también pueden llevar cajas o contenedores y es por ello que al no ser dedicadas podríamos decir como son la taurus o la caterpillar no tengan quizás esta característica lógicamente que tenemos naves que podríamos decir que no son dedicadas 100% al transporte puro y duro como serían la cutlass black o la origin 315p y si tienen esta herramienta entre sus aspectos a destacar esto hace preguntarnos entonces por qué la hércules al menos en su versión civil no tendría dicha herramienta bueno realmente son incógnitas que a veces acaban en puras y meras especulaciones lo cierto ahora es que pronto tendremos la taurus entre nosotros y un detalle no menor será en qué valor podremos encontrarla desde hace un tiempo atrás la gente de club imperium games y toda esta nave del mercado oficial o sea la sacó de la tienda que puedes encontrar en la página de rsi antes de esta medida fue una de las naves apuntadas por muchos jugadores durante la semana de la invictus launch week para hacer diversos ccus hacia ella especulando así que su próxima salida le aporte una subida de precio y de esa forma quizás poder también acercarse a otras naves de mayor valor la taurus hasta que se encontraba en la tienda tenía un costo de 150 dólares y por ejemplo un ccu de razor a taurus sólo costaba 5 dólares incluso aprovechando alguna nave de referal como la merlin por ejemplo aprovechando los ccus warbond de la gladius y el nova que dieron durante la invictus launch week podían montarse una taurus con un descuento que rondaba los 40 o 50 dólares ahora la pregunta es cuánto costará esta nave de la constructora rsi cuando vea la luz en el próximo parche 3.14 bueno teniendo en cuenta que no tiene naves que compitan con ella de manera directa en cuanto a rol y cantidad de carga donde dicha nave se sitúa me animaría a decir que subiría unos 25 dólares quedando así en 175 dólares de esta manera se alejaría de la freelancer max que cuesta actualmente unos 150 dólares y posee solamente 120 escu de carga claro que ambas naves son diferentes ya en un futuro entrarán en juego sus tamaños los puntos de salto y otros aspectos que realmente hoy en día no tiene sentido jugar tanto porque como sabemos todo lo que tenemos hoy en día va quedando sujeto a cambios y lo que hoy te cuento bueno mañana puede cambiar para ir finalizando y si su valor se mantiene en 175 o 180 dólares con 174 escu de carga y las prestaciones antes mencionadas dirás vale la pena entonces tenerla en la flota si me dedico al transporte de carga bueno como siempre les digo esto va desde un punto de vista muy personal y no tiene que representar la visión o elección de nadie pero claramente si observamos las naves de carga que aún pueden llegar tienen un margen interesante para posicionarse ya que lo más cercano lo vamos a encontrar en 300 escu con el flamante carguero de origen sean presentado pocos días atrás luego lógicamente alternativas hay pero no son naves dedicadas de manera llena al transporte entonces entre esos 300 escu y los 174 de la taurus podríamos decir que en el transcurso del desarrollo venidero aún queda por salir algún que otro carguero que ocupe ese espacio vacío y sin dueño quizás próximamente veamos una nave que alcance los 250 escu aproximadamente y como te dije antes sea dedicada al transporte puro y duro el típico camión espacial por ende teniendo en cuenta todo esto y si no te molesta esperar no sería la mejor recomendación la compra de esta nave claro que siempre puede servirte como escalera para alcanzar otra nave como podría ser ese carguero intermedio que te mencioné antes en ese caso entonces a disfrutar de la taurus mientras esa escalera va tomando forma no quiero terminar el vídeo sin olvidarme de recordarte esta no es la versión final de la taurus que vas a ver tranquilo básicamente si es la versión final pero aún tanto la taurus como las demás naves de la serie constellation están sujetas a mejoras por un lado para retocar sus zonas interiores mejorando así el comportamiento de los npcs dentro de ellas como también la fisicalización de componentes y otros aspectos recordemos que podemos considerar una nave como lista y finalizada en su totalidad cuando alcanza los estándares de oro como son llamados por los desarrolladores y es el caso por ejemplo de la gladius próximamente será el de la retaliator o en el transcurso del corriente año lo será también para las 600 y de origin como también la flota bundle y el greycat ptv ese cochecito de golf que todos hemos disfrutado desde hace años a la fecha dentro de star citizen este proceso tiene que ser aplicado a las más de 160 naves y vehículos que hay actualmente en star citizen como así también los que vendrán en un principio bueno deberían salir con los estándares de oro aplicados pero bueno ya sabemos que todo es posible en este verso que a veces se vuelve impredecible bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya gustado servido y sobre todo informado ya sabes que de ser así si puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo y si no estás suscripto bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos pero no sin antes recordarte que puedes seguirnos en otras redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del vídeo ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y como siempre les digo ciudadanos ciudadanas comandantes que sean en alverso además de legales ya saben vuelen seguros adiós